Pantalla curva, 49 pulgadas, edición de fotos, sincronización con otros dispositivos como un celular y la posibilidad de revisar varios archivos de manera simultánea. Es el nuevo lanzamiento de Samsung, el monitor CHG90, tecnología QLED ideal para las empresas y sus trabajadores. Me permite trabajar desde una sola pantalla hasta más de 18 pantallas en una, editar en una pantalla, tener una hoja de cálculo en otra pantalla, tener acceso a mi correo en otra pantalla y todo esto a la vez. Aparte puedes también trabajar con todos los teléfonos de la serie Galaxy, en el sentido con el accesorio DeX, puedes conectarlo como una docking y te entrega la pantalla del celular en una aplicación de escritorio. Tecnología inteligente y colores mucho más reales. Es el nuevo monitor de Samsung que ya está en el mercado y que se puede encontrar con precio preferencial en las tiendas de PC Factory. ¡Gracias!